¡Morta! 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 Gran cantidad de bombas lacrimó que las fueron arrojadas para recelerar el ataque de centenares y pobladores quienes tomaron posesión de terrenos comunales en Mayaco, en Pasco. Un centenar de policías llegó al lugar y se enfrentó a los pobladores quienes arrojaron piedras y se lo alto. Los pobladores invadieron más de 30 hectáreas de propiedad de la cooperativa comunal. No, yo no vengo. No, están defendiendo su terreno. No, están invadiendo. Están invadiendo. Claro, están invadiendo. Están invadiendo esta gente. Varias mujeres y niños tuvieron que correr para protegerse de los gases lacrimógenos. De las 300 familias que ocupaban el terreno, solo la cuarta parte logró ser desalojada. La policía anunció que volverá a la zona para retirar por completo a los invasores. No, están invadiendo. No, están invadiendo. No, están invadiendo. No, están invadiendo. Y hoy fue publicada la segunda...